Hola, ¿cómo están? Hoy en Platos Argentinos te traemos esta receta de conitos de dulce de leche. Una opción de postre, rápido de hacer, facilísimo. Y lo mejor es que no te tenés que preocupar por hacer la base de estos conitos, ya que lo vamos a realizar con galletitas Oreo, riquísimas. Así que a continuación pasamos con el procedimiento. Sobre una rejilla con alguna fuente o bandeja por debajo, para que allí caiga todo el chocolate. Acomodamos las galletitas, que son la base de los conitos. Usé en este caso galletitas Oreo. Las colocamos espaciadas. Y con una manga con dulce de leche repostero, aproximadamente 300 gramos, hacemos conitos sobre cada galletita. Y ahora pasamos a la cobertura. Que puede ser con chips de chocolate o con chocolate semiamargo para fundir. El procedimiento para ambos es el mismo. Sobre un recipiente a baño María, con agua caliente. Volcamos el chocolate. Y agregamos una cucharadita y media de aceite de coco. Esto le va a aportar brillo y fluidez al chocolate. Mezclamos hasta que se disuelva bien el chocolate. La consistencia debe ser lisa, sin grumos. Ahí probamos con una cuchara. Para corroborar que no queden grumos. En este caso para darle crocantez al conito, le agregamos al chocolate nueces trituradas bien chiquititas. Tomamos una cucharada de chocolate y bañamos cada conito. Y como toque final, ya saben que es opcional. Pero para darle más crocantez y para que queden más ricos estos conitos, colocamos sobre el chocolate, aún blando, 50 gramos de nueces picadas. Esta receta es excepcional. Te va a salvar de cualquier situación. Un postre, una merienda, un regalo. ¿Por qué no lo colocas en alguna cajita con algún moñito? Te queda perfecto sin dudas. Así que probala. Si te gustó la receta, dale me gusta. Y no te olvides que te podés suscribir. Es gratis y todas las semanas subimos recetas. Espero les haya gustado. Somos Platos Argentinos. Muchas gracias.